Mi corazón de ojitos de miel Me pones nervioso si me ves Quiero ver la luna bajo las estrellas junto a ti Te invito a viajar conmigo Últimamente estás en mi mente No sé que me tenga el mundo preparado Solo sé que todo será a tu lado Te amo de verdad De eso sí me hablar Contigo pasan los días Hasta que acabe mi vida Eres tú Mi luz, mis ganas de vivir la vida Eres tú El causante de mi alegría Eres tú La fuerza que necesitaba Eres tú Lo que a mi vida le faltaba Eres tú Mi luz, mis ganas de vivir la vida Eres tú El causante de mi alegría Eres tú La fuerza que necesitaba Eres tú Lo que a mi vida le faltaba Eres tú Solo tú Nadie más que tú Quien me enseñó Lo que es la felicidad La fuerza que necesitaba La fuerza que necesitaba